Mi nombre es Esmeralda Arguello, de la vereda La Germania, del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. La problemática que estamos presentando en estos momentos es poder cultivar nuestros propios alimentos en nuestras huertas caseras para garantizarle un alimento limpio a la familia. Y también en esto, pues como nuestras huertas son grandes, podemos tener variedad de cultivos ahí. Entonces, también llevamos, del excedente que nos queda, llevamos a vender al ecomercado campesino para así también ayudar a las otras personas del pueblo que no tienen cómo cultivarse. Entonces, para que ellas también tengan su alimento sano. Gracias a la Corporación Compromiso, que nos ha estado apoyando, enseñándonos cómo debemos de mejorar nuestros cultivos. Porque en cierta parte, pues nosotros antes cultivábamos, era con químicos y todo eso. Entonces, gracias a ellos nos han estado enseñando que debemos dejar eso y cultivar sano como orgánico y hacer nuestros propios abonos orgánicos para no cultivar con tantos químicos, que es lo que está dañando la salud a tantas personas y habiendo tantas enfermedades. Gracias. Gracias.